Está mejor que nunca, me ha sentido muy bien, gracias a Dios. Estoy trabajando fuerte para salirse adelante y tú sabes la lesión que te sacan a uno ya cuando uno va entrando en edad, pero me siento como un niño, un jovencito. Estoy trabajando fuerte y el brazo trato de mantenerlo siempre para dar el 100% como yo siempre lo hago. Hay un nuevo, hay un nuevo, hay un nuevo edad. El año pasado no me fue muy bien, no tiene alta, tiene baja, pero este año estoy enfocado para dar el 100% de lo que yo siempre deseo.